Papá, este es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Como se lo notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Le quito el sombrero Orgullosamente Pues sumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Se me ve cantando No sé lo que siente Y aunque es reservado Se me ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Se me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se me ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado Y aquí está Y este es el pasito patrullero Y échale primo Y así se baila en la sierra, échale filo Y no se me reje mi compadre Alfredito ¿Qué le hace que sean las cuatro de la mañana? Y saludos ahí para toda mi raza de Chihuahua, allá por Parral ¡Puro grato primo! ¡Puro patrulla! Te quiero más y más y más y más Y mucho, mucho más Porque mi amor, soy mucho, muy feliz Si todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti Y solamente a ti Porque mi amor, nació del corazón Desde que yo te vi Imposible dejar de quererte Y de confesarte mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte No puedo dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó De mi lago de gris Imposible dejar de quererte Y de confesarte mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte Imposible se me hace olvidarte No puedo dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó De mi la nube gris Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Sintiendo la ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Mira, yo te canto esta canción Para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Sintiendo la ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Mira, yo te canto esta canción Para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Personas como tú No quedan muy pocas No quedan muy pocas ya Lo supe desde el Dente Yo te conocí Yo que besé bastante Otras bocas ya Ninguna como tú Me hizo feliz Me gustas porque eres diferente Amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina Eres divina Amor 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 Divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina Eres divina Divina Amor 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 Divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mi enamorada Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Música Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino 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 Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Sí Eres divina Divina Amor Amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!